Música Animando la fiesta de mi pueblo Música 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 Muchas gracias Si quieren Seguiría y hay más para adelante Les agradezco También yo Que tengan buen día Gracias por alegrar mi pueblo Aquí pagando Las contribuciones En la delegación De mi pueblo Y sacando un poquito de video Aquí de la plaza ahorita que está Solo Solo Que no hay mucha gente No está de reunión Esta es la plazita de mi pueblo Ahí está la La iglesia de mi pueblo Las montañas Ahí Aquí sacando un poquito de video Aquí tenemos la La laguna Ahí enfrente está Chapala ¡Gracias! 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 Gracias.